Bueno, ahora vamos a tomar contacto con el hospital Pirovano. Allí está Pablo Rendich y seguramente nos va a contar más detalles acerca de este nuevo caso de violación en Núñez. Pablo. De esta noticia, Mónica, buenas noches, que realmente sorprende. Otra violación en el barrio de Núñez. Esta vez estamos hablando de la calle Arribeños al 2900, donde anoche una chica que llegaba a estudiar de la casa de una compañerita llegaba a su vivienda que estaba ubicada en un primer piso de un edificio de departamentos cuando fue sorprendida por un sujeto armado que la llevó hasta un descarpado cercano y allí abusó de ella. Se están llevando a cabo las primeras actuaciones. Fue traída aquí hasta el hospital Ignacio Pirovano, esta chica de 17 años, para atenderla, para certificar efectivamente la violación y demás trámites obligatorios que se tienen que realizar en estos casos. Tuvo que comenzar realizando la denuncia. Está acompañada por un móvil y por efectivos de la comisaría 35 que están aquí trabajando en el lugar, acompañándola, también dándole contención en estos primeros trámites que se realizan. Vale resaltar nuevamente violación en el barrio de Núñez. Arribeños, 2900 el autor. Bueno, gracias Pablo. Gracias. 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 Gracias.